y para todos milita gente de la Goya Hopa y para Tuquilla Perú Tanto tiempo te soporté pensando que ibas a cambiar Si de embargo no fue así siempre decías mentiras La culpable yo no seré cuando yo me vaya de aquí Ya no puedo soportar más las mentiras que me dices Si, si te va a doler, si te va a doler Cuando yo te haga lo mismo Si, si te va a doler, 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 si te va a doler Tanto tiempo te soporté pensando que ibas a cambiar Si de embargo no fue así siempre decías mentiras La culpable yo no seré cuando yo me vaya de aquí Ya no puedo soportar más las mentiras que me dices Si, si te va a doler, si te va a doler cuando yo te haga lo mismo Si, si, si te va a doler, si te va a doler, si te va a doler, al verme en brazos de otro Sólo te da vuelta a quien quieras en contra de lo que pasa lo que pasa eso no me importa Eso no se gusta eso de lava colegia Y se vuelve a usar aunque sea chiquitito pero limpio Cuando todo termine entre los dos No quiero que me estés rogando Cuando tú solo siempre serás Una piedra en mi camino Cuando todo termine entre los dos No quiero que me estés llorando Porque tú solo siempre serás Una estorbe en mi camino Lo que se bota Ya no se recoge ya Y si se recoge, ¿a dónde va chicas? A la basura, ¿sí o no? Hombre con ya 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 no sirve Ay, ay, ay Vamos gozando, bailando, tomando, echeliendo Cuantas noches he llorado por tu amor Este es mi corazón Si tú no puedes ver Cuantas noches he sufrido por tu traición Mi vida se va acabando Cuantas noches he llorado por tu amor Este es mi corazón Si tú no puedes ver Cuantas noches he sufrido por tu traición Mi vida se va acabando Mi vida se va acabando Asesino, que no es bonito Te trozaste y mataste mi corazón Qué dolor, qué dolor Mala hierba, también enlazada Te trozaste y mataste mi corazón Todo por una cualquiera ¡Ay, ay, 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 de los Af paradigmales. Cuántas noches se llorando por tu amor, este mi corazoncito no puede dar. Cuántas noches se sus vindas por tu traición, mi vida se va a acabarlo. Cuántas noches se llorando por tu amor, este mi corazoncito no puede dar. Cuántas noches se sus vindas por tu traición, mi vida se va a breaksar. Asesina con mi súbdito, De cruzas te matas de mi corazón Qué color, qué color Mala hierbata, venenosada De cruzas te matas de mi corazón Todo por una cualquiera Asesino, ¿qué más podido? De cruzas te matas de mi corazón Qué color, qué color Mala hierbata, venenosada De cruzas te matas de mi corazón Todo por una cualquiera Vamos agazando, vamos goleando Vamos chaleando Con la línea gente de Aco y a Bauja Toda la vida Eso Solo mi recuerdo, solo mi silencio Fueron dos testigos de lo que ha pasado Por tanta lágrima, si yo he derramado Arderás en el infierno Solo mi recuerdo, solo mi silencio Fueron dos testigos de lo que ha pasado Por tanta lágrima, si yo he derramado Arderás en el infierno Ay, ay, ay Solo mi recuerdo, solo mi silencio Fueron testigos de este amor Ay, ay, ay Así se baila Prometes y no metes Sin embargo, tú me debes Emprenderlo a este video Y no te acuerdas de tu grupo Prometes y no metes Le da la plata a mi puerta Siempre me pones una excusa Para que no cumplas contigo Para tus mujeres tienes plata Para tus cervezas si me tienes Siempre te das la buena vida Cada vez que llegan las vueltas Y no tengo leche para tus hijos Y no corriendo el vecino Ay, ay, ay Prometes y no metes Pero nada metes Y si me metes Me metes en problemas antiguos Y no te acuerdas de tu grupo Ay, ay, ay Vamos pasando Salud, saludos y no metes Rosita Sánchez Así me gusta Prometes y no metes Sin embargo, tú me metes En problemas de dinero Y no te acuerdas de tu grupo Y no te acuerdas de tu grupo Prometes y no metes Toda la plata a mi puerta Siempre me pones una excusa Para que no tengas que ir Para tus mujeres tienes plata Para tus cervezas si te tienes Siempre te das la buena vida Pero no se llegan las vueltas Pero no se llegan las vueltas Y no tengo leche para tus hijos Y recorriendo el vecino Ay, corazón Una vuelticita, vuelticita Una movidita, movidita Ay, es vida Toda la vida Vive la vida Esta es vida Esos Y ya no vuelvas A buscarme Huerta Te falta tu dinero Nunca más voy a rogarte Tú me tengo Quienes que tenga Y estoy la sola sesión Solo el vecino Y el padrino Y ya no vuelvas A buscarme Huerta Te falta tu dinero Nunca más voy a rogarte Te falta Quienes que tenga Y estoy la sola sesión Solo el vecino Y el padrino Ay, ay, ay Para mi vecino González Ay, frita Ay, frita Así se basa Así se baila Hola Cuando llegaste tú A mi vida Me diste con tus flores Cuando llegaste tú A mi vida Me diste con tus flores Solo querías Un pasatiempo en tu vida Solo querías Choco y furga Un pasatiempo en tu vida Cuando llegaste tú A mi vida Me diste con tus flores Cuando llegaste tú A mi vida Me diste con tu Solo querías Choco y furga Una aventura en tu vida Solo querías Choque y fuga, un pasatiempo de tu vida Ay, ay, solo querías un choque y fuga, nada más Solo querías hacerme el clic, clic Y lo siento un cielo a tu vida, Perú ¡Hasta los años tomando!